Ya. Fumar. ¿Te has fumado o no? Para fumar dos matrices tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces, tú puedes sumar, por ejemplo, 1, 2, 3, menos 1, 4, 3, con... 2, 1, 0, 3, menos 1, 2. Y va sumando elemento a elemento. 1 más 2, 3. 1 más 1, digo, 2 más 1, 3. 3 más 0, 3. Joder, que me da 2, 3. Menos 1 más 3, 2. 4 más... ¡Uy, yo! Ya está. Bien. Fácil, ¿no? Y tienes que multiplicar una matriz por un número. Multiplica cada elemento por ese número. Por ejemplo. ¿Qué es lo que sepa hacer la inversión? 2 por... Sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y 2 por 4, 8. ¿Vale? ¿Vale? Es que aquí es un número con una matriz. Ahora multiplicado a un matriz, que es más divertido. ¿Borro? Para multiplicado a un matriz, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Me explico. Si yo tengo una matriz M por N y la multiplico por una matriz N por P, este número, por eso he puesto N, tiene que ser igual que este. ¿Vale? El número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. En Grecia, donde están los edificios, lo que tienen que tirarlo ya, las columnas son así. ¿Vale? Y queda una matriz M por P. ¿Vale? Entonces, te voy a hacer aquí dos ejemplos. Te voy a poner una matriz A. He hecho F1 menos F3. Entonces he hecho toda esta menos toda esta. Entonces este cambia también. Vamos a ver. Esta matriz tiene dos filas y tres columnas. Es dos por tres. ¿Vale? Y esta tiene tres filas y dos columnas. Tres por dos. ¿Se puede realizar la operación A por B? Sí. ¿Vale? Y va a dar una matriz dos por dos. Ahora, ¿cómo se realiza la operación? Atención. ¿Alguien tiene un pantalón morado? El viernes de la semana que viene vamos a ver las estrellas. Lo que pasa es que ustedes no... El viernes por la noche. Pero va a hacer este pono, no que hay en cocina. Yo ya os avisaré y vamos. Me va a ir mi amigo Pablo, que es un sol. Es que me dice lo de... Que las farolas del orquídera están muy bien. ¿Me llenas? ¿A ti? Pues que en verano llevamos a uno allí a lo... Allá arriba, ¿dónde es? Yo quería ir ese día, pero yo podía verlo bien Facebook y yo por favor. ¿Dónde era? En el refugio. Dios mío, el niño, colega. Fuimos cuatro coches. Los de Mari, los que están en la universidad, como son mayores ya, llevaron... Había unos de Mari nerviosos ahí. Y yo lo tiro por el coche, tío, de verdad. ¿Qué le pasa a los niños? Porque hay niños que se portan mal, ya está. Un niño. No, tienes que suponer que si lleva el niño, alguno se va a portar mal. ¿Eh? ¿Por qué hay? Telescopio. Te van a enseñar un planeta, las constelaciones. ¿Eh? ¿Cómo? Es falso. ¿Qué cuánto vale? Son gratis. 20 euros. Las estrellas son gratis. Somos nada. Polvo de estrellas. Entra a volverlo. ¿Algún? ¿Cómo? Dile que deje de copiar Carl Sagan de mi parte, ¿vale? Yo digo, eso no es de Carl Sagan. Sí, sí. No, no, no. Dile que es un copión. ¿Qué? Ese que es telescopio, no sé cómo sea. Telescopio. Telescopio, sí. Un amigo mío tiene telescopio y te explica y te enseña cosas. ¿Cómo? 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 Todo gratis. El cielo es gratis. Vamos a ver. Para multiplicar te voy a poner cuatro cuadritos. Se multiplica fila por columna. O sea, esta es la posición. Uno, uno. Se multiplica primera fila por primera columna. Se multiplica cada número y luego se suma. Me explico. Uno por dos. Más dos por cero. Más cero por menos uno. ¿Vale? Primera fila por primera columna. Luego. Primera fila por segunda columna. Sería uno por cero. Más dos por tres. Más cero por uno. Primera fila por primera columna. Primera fila por primera columna. Entonces esta sería. ¿Ustedes creen que esta soportará lo de los determinantes o no? Así. ¿Qué? ¿O le dolerá mucho? Le dolerá. O te va a doler. ¿Vale? Pero yo te explico ya lo de determinante. Que hay un número. 10 llevado a las 72 horas. Que si lo ponía inscrito en una pizarra. Daba la vuelta al sistema solar. Yo dile que dé.